Buenasera En ponerme la espada pequeñita de fuego Pero creo que la vendí O la guardé, creo que la guardé Creo que dije, no, nunca más la usaré Y la guardé Bueno Como tengo dos ataques consecutivos Vamos a seguir llevando esto A ver si me acuerdo Que luchaba contra este desgraciado Cuando hacía esto tenías que apartarte ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el ácido, ¿no? Este es el ácido Joder Cuando me coge eso delante Olvídate Uy, como me ha dado ¡Ah! Un poquito de delay Bueno, el primero intento no ibas a ir perfecto Bastante bien ha salido Bastante bien ha salido, debo decir Yo con cambiar de fase Yo con cambiar de fase Me doy con un canto en los dientes Eso me gusta Eso me gusta Eso me gusta No lo voy a lograr No lo voy a lograr ¡Ay! Un poquito antes ¡Oh! 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 ¡Eso se me agarre! ¡Oh! 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 Vale, 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 vale Lo tenemos un poco, ¿eh? Lo tenemos un poco Si no pierdo el focus No es tan complicado No es tan complicado Si no pierdo el... Si no me descentro No es tan complicado Espérame un poco el volumen Lo tengo un poquito bajo No digo... No digo mucho Vale, yo creo que... Yo creo que bien, ¿eh? Yo creo que bien La primera fase ya no me hace casi... No me hace mucho No, si no me equivoco La segunda es cuestión de... De cogerla un poco Pero bueno, no es tampoco tan impredecible Vale No es tan difícil Que la otra vez me asuste mucho Pero yo creo que esta vez... ¡Ay! Vaya... Casi, es un poco más tarde Ah... Ahí... Ahí... Esto está muy bien, porque le esquives hacia la derecha... Y ya se olvida de mi. Venga, va. Venga, va. Ui. Clip. Clip. Ah. Vale. Mucho... Muchos golpes muy seguidos. Muchos golpes muy seguidos. Mmm... Hay 10奇 untó... El Manko y las pouvoir aban. No hay que ver. Bien. Si, a partir de ahí. Quase... No hay este ataque Yo nunca lo perdigo bien, tío Vale, solo me ha gastado una curación Hostia, no quería hacer eso Muy bien Ah, vale Vamos a hacer una continuación Hostia, cuidado, 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 cuidado Cuando se pone en el modo cangrejo este Ajo, olvídate No Hostia, que mal Oh Oh, cangrejo Dios No En serio Qué desastre Los golpes seguidos esos, tío Uy, alguien pide magic No apetece magic, tío Pero acabo de empezar a jugar Pero no voy a Cejar en mi empeño Ya le he dicho que luego a las A las siete, más o menos A las siete Unas mágicas O si pierdo una hora y media Con este tío Y lo mato después de hora y media Lo cual no es imposible Yo sí debería guardar la espada Para dentro Ya que este lo Lo fulminó tanto Perdón el fuego Ah, qué mal Ya este lo hago puré, tío Lo que es que hace mucho daño muy seguido Entonces, aunque tengas muchas curaciones Ay, qué mal Esos dos Cuando te hace los cuatro golpes O coges bien uno Para apartarte O te arrasa Y te destroza Inmediatamente Es el problema, tío Tenía un montón de curaciones Pero que te haga combos Que si te cogen entero Te quitan toda la vida No llevo puesto No, la de bloqueos perfectos No la llevo puesta No sé si ponérmela No Más daño después de bloqueos perfectos No existe Esto cuenta como marioneta No, me aguante Límite de peso Y este para poder tener Nada A ver si está bien No me falta más historia Vamos a aguantar Sin ponernos el La biela Y me la pongo luego Sin ponernos el Venga, recuperamos ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo Se me atrasca mucho La marioneta poseída Que no tiene ningún sentido Que esté dicho control en la marioneta Vale que coma Ergo Lo que tú quieras, pero Está guay, está guay El boss me parece chulo La primera fase la oblitero Sin necesidad de De gastar el fuego, así que no lo vamos a apostar Gastaremos el flambergue A ver cómo abres Esto siempre me da uno de los dos Qué malo Ah, bueno, eso Qué malo Qué mal, qué mal, qué mal Horrible, horrible, horrible Este intento muy malo, muy malo Tampoco alto el sonido Oh, no lo sé nunca No sé qué juegos tengo que dejar Al 20 y cuál al 25 Lo he dejado al 20 No sé, me tiro Y yo cuando llegamos a la segunda Si veo que me queda muy poca vida Con toda la tranquilidad hago Pup, pup Y le meto Le meto Le revento Le revento un de esos Me gasto las tres Las tres pelotas estas Y le doy bastante Oyee Bueno, aquí me va a dar también I got them Policeros Oh, lo he perdido No, me lo puedo creer otra vez Y me cuela descomposición No estoy yo muy seguro Esa no la puedo caer, tío Se me ha roto el cacharro Ay No Toma Uy, no Era el agarre Esa agarre hay que aprenderse Oh, tío No 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 Ay No, 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 no Se ha cagoso esto Mierda Era un rojo No 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 Ese No Ese salto Los saltos esos No me los tengo aprendidos Y el salto rojo No podía pararlo O sea, podría haberlo parado Pero hubiese sido chorra Ah, me he puesto nervioso, tío Usaba la piedra de los deseos Ah, bueno Vale, va Da igual No es necesaria tampoco Ay, no tengo motormitas Vale, voy a estar Ah, ya está Era un intento Arriesgué a usarlo Lo que sí que podría ponerme Es papel de fuego Abajo Aquí, por ejemplo Porque puede ser que necesite ¿Cómo? de esa manera ese es el más peligroso porque te mete en corrupción este es el atrayente ese es antes ese es más tarde ah la revuelta esta que hace que mal es que puede hacer dos o puede hacer cuatro pero esos rápidos no si no pillo el primero el segundo mucho menos pero eso fue a pescar el río Guadalquivir es verdad no conocía esa canción pues si si seguramente este boss viene de esa viene de esa cancioncilla que pasada como estas que te han traído los reyes a mi han traído un cortapizzas y un flexo que no que no me sirve porque el mío es muy grande dinerito a ver quien lo tuviera no en realidad no o sea nosotros los reyes muy de regaleos y tal y dar cosas y pensar a ver va me ha dado una ay que mal eso se puede parar seguro no no llego no llego lo voy a perder voy a perder el golpe fuerte descomposición me va a dar si verdad no llego yo que bueno ah que mal que mal que mal que mal falta el tiempo de ese golpe tío me faltan los tiempos de esos golpes o si no esquivarlos porque esquivarlos tienes más frames bueno espero lo he dicho en menos de dos horas haberlo matado la primera fase la tengo ya dominada y la segunda la he llegado bastante alto solo tengo que necesito un buen rng y y darle bien cuidado estamos muy cerrada ah que mal efectivamente es una zona muy cerrada mira oye contra la mentira mitad fight del pecho ah esta ha ido muy mal osea ha ido muy bien pero el estar tan cerca de la entrada es muy poco espacio y sus movimientos son muy raros el problema de no huir es ese que nos quedamos cerca maldita sea Pinot y todo esto sin usar el poder del arma no estoy usando me ha dado me quiero morir si me da ese ataque me quiero morir si me da ese ataque No sabía Ah, casi un segundo antes No, otra vez Descomposición Qué mal está yendo este intento, tío Me voy a hacer una cosa Me voy a curar y me voy a arreglar el arma Mientras no estamos en esta fase No, otra vez ¡Gracias! ¡No! 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 Es que... ¿De qué sirve tener un montón de curas si... Si un golpe me... Me destroza. O sea, si de un combo de dos... Dejo de existir. Eso no sirve para estar curado siempre a tope. Y no... Y que no me quede ningún pequeño resquicio. Así sobrevivir al combo. Es que cuando me da un golpe... Mi instinto inmediato es huir de ahí... Y darle a todos los botones a puesta para huir. Y no pensar en qué está atacando. Simplemente pa, 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 pa... Echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás. Y eso hace que te comas... Que te comas el primero... Y te comes los demás. Que asco, ataque mío. Vale, esa la he visto bien. Que asco de ataque. Que... Creo que estamos muy pegados. Que mal, que mal, que mal, que mal. No. Uf, vale, qué buena. Cuidado. Vale. ¡No! Voy a curarme, sí, me voy a curar ¡Qué rico! ¡No! ¡Ay! ¡Qué cagada, qué cagada! ¡No, se le agarre! ¡Qué bien lo hice y cómo la cagué, tío! ¡Qué bien lo hice y cómo la cagué! Esta es una deís y uno lo va sacando No, si sacarlo, lo sacaré, pero... Pero me da rabia hacerlo tan mal Algunas veces ¡Casi! Más o menos Ya no hay ningún patrón que me sorprenda Todos los tengo... Demorizados ¡Oh, lo sabía! Porque ha hecho el ruido Hasta luego No me hace parecer a pena ni... ¡Uf! ¡Ah! ¡Otra vez! Por suerte no me habéis compuesto Ya no había compuesto by me estaba Esto ya no estaba Bueno... me estoy cogiendo más distancia ahora porque la arena se me está haciendo pequeña por momentos que mal ay que no le llego en serio no le voy a llegar que asco no 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 lo sabía bien, 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 bien sacudir la cabeza es signo del peor ataque estoy muy contento con como hemos acabado vení a dejar de salir a las que estás haciendo y no lo sabía y no lo sabía y no lo sabía que si no lo sabía que hay que hacer y no lo sabía en la noche Vale, hemos hecho muy bien apartándolos ahí Y ahí la he cagado Olímpicamente, porque me ha hecho el combo de 4 Y la he cagado olímpicamente, tío Es que da igual, da igual lo bien que lo haga Si tiene un combo que si me lo hace me mata entero Da igual cuántos Cuánta vida lleve al final Da igual cuánto tal, si es que me hace un combo que es seguido Y no, si no me lo prendo para pararlo No, no hay salida Ojo, pero lo hago muy bien Porque lo quemo, lo stuneo, lo dejo medio muerto Si le pegara el bastonazo de la X De la Y, perdón Lo, seguramente le dejaría Nada de aturdirlo Si haces mucho daño muy seguido No duran nada Por eso hay que ser agresivo en este juego Uf, vale Me he echado atrás a tiempo Ay, qué mal Ay, qué mal No No Vamos No Es que otra vez, tío Es que otra vez, tío Es que me como Me como los tres y ya está Es que no De verdad, qué asco Ni siquiera es difícil de esquivar O sea, no tengo que intentar bloquearlo Tengo que intentar esquivarlo, pero Jode mucho, tío Ese ataque Porque no tiene nada No tiene No tiene nada ¿Por qué tan pronto? Oh, vale No Oh, vale Tengo que ir No tiene nada No tiene nada No tiene nada No tiene nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¿Cómo? ¡Qué mal! ¡Vamos! ¡Vamos! No, atrás, 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 atrás ¡Cuidado! La revuelta, la revuelta Ya está, ya está, ya está, ya está Combo de... Combo de 4 El, ese mismo ataque siempre Ni siquiera, o sea, ni siquiera tengo que intentar pararlo Tengo que intentar esquivarlo, pero... Hay un momento donde se pierde el flow cuando te estás a poca vida Y sin curas Y él está nada Que... Que cuando es un todo o nada Cuando es un verdadero combate Y ahí fallas cuando fallas ¡Vamos! 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 Lo leí, lo leí No es este, ahora ya lo leo del todo Uy, estoy en mala posición Muy mala posición ¿Me mata? No es imposible ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Pero qué dices? ¡Qué mal! Hasta luego Mal Mal Mal, fatal Horrible Peor no lo podría haber hecho Es que es Un golpe Un segundo Un golpe Yo hago un golpe Esquivo Y me llevo el segundo golpe Y ha sido igual todas las veces ¿Qué hace? Y será igual todas las veces Porque es una respuesta cerebral inmediata Me da el golpe Me lo como Inmediatamente intento esquivar En cuanto recupero Y entonces viene el segundo golpe Tienes que golpear Esperarte inmóvil A que venga el segundo Telegrafiar ataques Incluso cuando te están haciendo daño Si te hacen daño Pasa, pasa Y ve al siguiente ataque No vayas al que estás recibiendo Porque si ya has llegado tarde Y esa es la putada Que es como algo que Es lo de siempre Es algo que va en contra de De tu cabeza De tu De como Tú actúas Normalmente Me cago en todo Me cago en todo Literalmente en todo Es que me da con el cuerpo No con Me da con el cuerpo No con la Es que esto es un asco También Los intentos de esta fase Que salen tan mal Ni me hace la pena Seguirlos Es que no Es que esto es horrible O sea Si llego con 5 A la mitad Es que no Te dices ¿Por qué no le ha dado? No Eso tendría que haberle dado Y eso es Y eso es vomitivo Eso Me va Siempre Porque sí No se puede Esquivar Cuando te hace eso Me da siempre Porque sí Estoy haciendo peor Cada vez 50 minutos llevo Estoy Ahí En el En el bloqueo No me parece Un boss Más difícil Que Romeo Por ejemplo No me molaría Que me tuviera aquí Más tiempo Pero menos ajeno Es muy largo Me di Me di ¡Gracias! ¡Me la saco perfecta! ¡Toma! ¡Perfectísima! ¡Qué ganas de que este tío me haga el combo! Me mate con 9 viales. ¡Me lo ha hecho! ¡Me lo ha hecho! ¡Es que me lo ha hecho! ¡Es que me hace lo que quiere, tío! ¡Me lo hace! ¡Me lo hace! ¡Qué asco, eh! ¿Cómo? ¡Qué asco! Es un asco el ataque ese, tío. ¡Estoy en una mala posición! No, vale. Ya, ya de aquí me muero. Ha ido muy mal esta segunda fase. Me ha enganchado un montón al principio. Me he quedado ahí atrapado. La primera la ha hecho perfecta. La segunda ha ido muy, 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 muy mal. Es que lo de cuando viene te hace hacia ti darle en el momento en el que algo viene hacia ti tan lento. Lento, entre comillas, eh. Porque no es un golpe, es un cuerpo moviéndose hacia ti. Es un poco raro. Si le pegas, le pegas un montón de stun, seguro. Me ha molado ese ataque, tío. Ha venido de la nada. Estamos muy pegados. Debería haberlo guardado, pero no me ha gustado. ¡Suscríbete! 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 ¡Sobrecio! Sobreguido dos veces al copo. ¡Fres! ¡Tres! ¡Suscríbete! 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 ¡設quí sucesión! ¡ Extension! ¡Tres! ¡Suscríbete! ¡Ay, no! Lo está haciendo todo el rato, ¿verdad? Lo ha hecho... Lo ha hecho cuatro veces Y a su combo, tío No tiene otra cosa El peor ataque del mundo es el que más hace Porque es el de cercanía, supongo Es que voy con ocho curaciones Y aún así, tío, aún así Que no tiene un ataque bueno este No tiene ningún ataque que fácilmente yo Pueda telegrafiar Pero al menos tengo ya en la cabeza metido Que cuando pega un golpe Tengo que esperar el segundo, medio segundo después Entonces... ¡Vamos! Toda la escoposición ¿Cómo? No me lo puedo creer, tío ¿Cómo lo puedo hacer tan mal esto? ¿A esta distancia haces eso, tío? Ah, tres viares No merece ni la pena Este intento no merece ni la pena 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 ¡Gracias! No, no, no Este venía de recién stuneado No te parece increíble Que uno de los peores tries de la primera fase Sea de uno de los mejores de la segunda Si no el mejor No es como muy guay, no es como muy increíble Es un asco O sea, estaba yo avanzando Diciendo, me vas a ver tan mal Que lo voy a hacer tan bien Y me vaya a matar a nada solo Porque no me quedan curaciones Si hasta me he recuperado Si hasta me he recuperado Y encima he gastado el bastón O sea que ya un arma menos que tenemos Porque me he venido arriba y he dicho Lo gasto y a ver si lo aturdo Si lo aturdo, lo mato Tío, escúchame Yo he sacado con toda mi alma Viene de la nada Estoy mal, estoy mal Estamos muy pegados A una esquina Es que claro que iba a pasar esto Claro, ya era esto Perfecto En cuanto una cosa te hace perder el flow Ah, estoy sin bastón Perfecto ¿Qué es lo atrapado? Qué guapo Me cago en tu estampa ¿Qué es lo atrapado? 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 No, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás más atrás me he acercado demasiado me he acercado tantísimo madre mía una hora, cinco minutos llevo estamos en mal sitio y he pasado lo que tenía que pasar bueno, mátame, mira paso, paso, olímpicamente paso, mátame este intento no es de verdad mátame si empieza empujándome hacia mí y me detiene al fondo luego hace lo que quiera conmigo pero si avanzo sus dos ataques o bien la carga roja o bien lo de enterrarse me van a dar uno de los dos y al principio no puedo avanzar porque siempre empieza con uno de esos dos son los ataques telegrafiados cuando estás a mucha distancia al victor estaba pensando el victor champion es que lo chisee quiero decir o sea, chisee no pero era muy fácil de esquivar y le hice un hijo básicamente este no es fácil de esquivar y es que lo que tú y sin tener que fiscal y lo que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, es que no puede ser Soy incapaz, tío Estoy en un muy mal sitio No me he muerto por pura zona Le he dado otra... Me he movido O sea, ha hecho la animación de moverse Es que da igual, te coge igual La animación de moverse La animación de moverse La animación de moverse La animación de moverse Lo de siempre ¿Qué va a ser? Lo de siempre Izquierda, espacio, derecha Y ya estás fuera ¿Qué va a ser? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Madre mía, lo que he tenido que hacer ahí Ah, que bien Esa me ha visto Ahí diciendo, llevo un rato sin hacer nada de lo que me sé esquivar No Fatal Y de aquí solo a lo peor De aquí solo a lo malo Porque ya me va a hacer la Madre mía, lo esquive Y esa no Oof Era otro timing No Ridículo Ridículo No me lo haré en dos horas Puede ser La verdad La verdad Lo veía muy cerca Pero Siempre O sea, lo ves muy cerca Cuando el primer intento Matas la primera fase Y llegas un montón de la segunda Y dices, guau, lo tengo ya Y cuando llevas una hora Y trece minutos después Es como Empiezo a pensar que Que hoy no es el día Ojalá hoy sea el día Pero empiezo a pensar que hoy no es el día A día de hoy todavía no me ha quedado Un directo y pico Encerrado en un boss Me ha quedado un directo entero Eso sí Pero uno y pico todavía Mal Fatal porque estamos pegados Vale, aquí anda No No Mal Mal, 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 mal Fatal Atac ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh! La flambera está apagada ¡Puta casa, desgraciado! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y te has ganado un nombre! ¡Veis en el hotel! ¡Gracias por tu trabajo difícil! ¡Vamos a volver al hotel! ¡Gracias por tu... ¡Madre mosa! ¡Oh! ¡Ha sido... ...bastante duro, debo decir! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Ay, tenía un disco que no puse! Lo voy a poner yo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a sonar mientras hago esto? ¡Eh, se ha puesto mejor! ¡Eh, se ha puesto mejor! ¡Eh, se ha puesto mejor! ¡Anda! Estoy todavía con el... ...con el calor... ...de... ...de la pelea... ...de la pelea... ¡Sabe! Es lo que esta susurrando Oh, esa es la que había visto Espada de dos dragones Que se hace con el ergo del devorado de marionetas Se puede esquivar atalles de furia ¡Hostia, que roto! Un amuleto puede equipar una amuleta Puede llegar al poder especial para la información Los cintinillas tenían los movimientos fantasma Desde el monstruo de verde del pantano Aunque parecía milagroso Uno de ellos luego integró la información en el amuleto O tenía acabado desaparecido Oh, tío, pero esta es como la mejor arma Ah, en técnica ¿Qué es esto? ¿Para cantar mis frases? Oh, dear, your practical jokes go too far Oh, a wanted poster Yeah Let me explain There is an unscrupulous reporter called Medoro And he is the epitome of yellow journalism And he only writes favorable articles If you bribe him One time I didn't give him a certain antique he wanted And he slandered me Just like this But what has this world come to? Even noble explorers Es como una de las mejores armas de técnica Entonces, como ya dijimos Que estábamos yendo full técnica Ahora hay que mejorarla, pero Ah, sí I recognize it anywhere This is a saber from the country of the morning You've found... Remember how I said my family were weapon experts? Maybe a thief stole this from the grand exhibition gallery Though it was no one claiming ownership I suppose it's you I know my way of... Venga Falta la luna llena Oh, puedo hacer la de la bailarina Vale, me he quedado a hablar con alguien más No ¿Puedo ser? ¡Puedo ser! ¿Estás hurtado anywhere? ¿Qué quería este? Ha! Nunca has failed to surprise Ahora, allow me to return the surprise El Golden Ergo es la purest forma de poder que podemos usar ¿Ves? El alchemista ordena la transportación de mí Powered por esto Just one problem with the base I don't... After all I am the prime A secret alchemist underground lair Me hacía el plomo hacía dorada I always welcome ¿Qué es? Por cierto, debería cambiar Vamos a volver a ser un poco el verdadero marinerito ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Material de plomo hacía dorada por venir a paredes gorduradas? Es un material de brindle y digo que se me ha dado para encontrar la forma de llegar a su alchemista Se podría hacer algo pero necesito venir a poner un submarino gigante Está fricado por lo que tiene potencia Ah, vale Es una llave ¿Qué me ha dado? Oh, eso Oh, tío Como me gusta Habrá que quedársela La casa La casa No weet Esta no es la luna que yo quiero Quiero la luna gorda Y hacemos un nivelillo Vale Aquí está el perro El chiquitillo, claro El fan de Alidoro Ha dicho, entiendo que ya no hay Es la última arma legendaria, o sea que ya no hay más armas De jefe, a partir de ahora Los jefes no dan No dan arma, puede ser Al fin y al cabo las armas no están teniendo mucho sentido No están mucho que ver con No tienen mucho que ver con el arma que Con el jefe Life is short Un trozo de algo de mierda Ya está Esta puerta está cerrada Volvemos con Alidoro En plan Nos ha fullmentido O simplemente En plan, ya está No sé O sea, no es como No es muy fiable este hombre Ya, pero no hay nada que hablar Vale, pues ya está Puede que la La quest line termina ahí Vale, pues sí Ahora voy a continuar desde Desde acá No he leído el arma Pero supongo que será En la descripción del arma Supongo que será algo así Rollo eso, ¿no? Que el Que Que un viajero del este Llegaría aquí Y la bestia Le daría muerte A ver El más recuerda La promesa del guerrero En general se ha acercado con el dragón Para el tergente Se hizo una solita de victoria En docenas de guerra No hay tampoco Mucho más Oh Venga, a ver A ver cómo te portas Es un baile muy raro O sea, no es un golpe Hace, hace Hace frustrerías Cristo Que mal No hay no No hay una O sea, no hay no No hay no No hay no No hay Llegaría ahí No hay no No hay no Oh, que el golpe fuerte Cuenta como un bloqueo ¿Qué dices? Eso hay que probarlo Ha hecho un bloqueo con el golpe fuerte Eso está muy roto Eso hay que probarlo bien Un señor Hay que probar eso de bloquear Y hacer daño con el bloqueo Y hacer parada con el bloqueo A ver No pone nada Estación central de crack Anda, fíjate Aquí es donde entré, ¿verdad? Donde aparecí la primera vez En uno de estos trenes ¿Qué haces de sangrentado? Un billete de tren a las 21 o 23 Esa mayoría Hay manchas de sangre que dificultan su lectura Hace Hace Viguerías muy raras No, no quiero No quiero media luna Mierda Quiero piedra de luna entera Ah, pues no Ah, pues no Esto no se puede abrir Que mete bastante ¿Qué ha pasado? Aquí me ha caído una más Esta es la estación de mi era primera vez Pero ahora Súper chunguísima, ¿verdad? Ahora todo está en la ponzoña Es muy rápida, tío Me gusta mucho Lo tengo que hacer un poco al... Al set de movimientos Pero no está nada malo Ah, joder ¿En serio? ¿Qué ha sido? Entra... Es como muy finita, ¿no? Entra como muy... Da mucho gusto de escucharla golpear Ah, pues aquí no hay nada más No puedo subir Ayuda, ¿por dónde voy? Por aquí Ah, perfecto Que hace aparecer mierda en el suelo A distancia Y el otro dispara Joder, qué bien Oye, qué bien Muy justo, la verdad Como siempre, un torso He apagado al grillo Sí Loco Dios, cómo se ha mirado Perfecto Lo mejor es ataque Se lo puedes hacer Con mucha, mucha, mucha anticipación Ese es de los gran... No, pero este no es de los peligrosos Oh, sí Sí que es, sí Paso de ti, sabes Oh, sí Oh Uff, va, descomposición Está la orden del día, ¿eh? Ah, vale, perfecto, bien, muy bien Ah, no, gracias Preferiría que no Hasta luego Jodido, todos son puertas De una dirección En algún momento me voy a poner como el Kiko Aquí fue donde empezó la aventura No, ¿verdad? Sí, no lo sé No Joder Jodido, de verdad Pero escúchame De que vais Impresionante Impresionante Ah, que este está muerto Impresionante Impresionante ¿Qué es la hostia estos bichos, eh? Jolín Vale Vale Que buen derrumbe Pero por qué cortar las comunicaciones Dejamos salir, por favor Gracias, chavales No se está comportando bien la dos dragones no sé por qué suena mecánico a ver ¿cómo te cuento esto? si nos peleamos yo voy a morir no oh vale claro me voy a morir ¡Vamos! Ya, va a pasar lo que va a pasar ¡Ah! Con más curaciones lo hubiera reventado Ya, pero ahora ¡Buah! Ahora llegar hasta allá, tú No vas a seguir mucho más Vamos a ver si puedo ir allí a recuperar las cosas Y ya Lo voy a tomar como una señal, lo voy a dejar aquí Porque estoy cansado y tengo que ir A ver a los abuelos Así que nada, lo vamos a dejar aquí Todo bien Otro día seguimos Y bueno, las almas me dan igual Así que ya seguiremos Un saludo y hasta la próxima, adiós